¡Hola Winis! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video aquí al canal, en el video del día de ahora con noticias Pride Win, así que Winis, comencemos ya con este video. Con lo primero que quiero comenzar Winis es que este día por fin se lanzó la colaboración de Bebé Pride junto con Hero, un famoso cantante tailandés de Sad Movie y la verdad es que la canción está preciosa y el video musical Winis ustedes tienen que ir a ver esta preciosura. Lo bonito de esto es que Pride ha recibido muchísimo apoyo de parte de sus amigos y también obviamente de Bebé Win que ahí estuvo para apoyar esta nueva canción en la cual Bebé Pride tuvo la participación. Vayan a ver este video musical y escuchen la canción, está hermosísima, se llama Sad Movie o Película Triste y la verdad es que la voz de Bebé Pride es una voz que calma muchísimo el alma. Pero bueno Winis, pasando con noticias Snowball Power, este día Winis se llevó a cabo un evento muy bonito de parte de Snowball Power de Tailandia y fue Winis el evento de Winterland. Este evento básicamente fue una exposición de fotos por el mes de cumpleaños de Bebé Win o por el día de cumpleaños de Win. Y había fotos de Winis de bebé hasta algunas bastante digamos icónicas que él ha tenido. Pero la verdad Winis es que la exposición estuvo hermosa. No hay palabras para definirles lo increíble que fue cuando yo vi estas fotos, cuando yo vi todo el amor de Snowball Power Winis. Y una vez más súper triste que no puedo ser parte de eso porque no soy de Tailandia, que no estoy en Tailandia. Pero aún así el amor se hizo sentir para Bebé Win y saben que lo más hermoso fue es que Win llegó al evento. ¡H negative ! ¡Gracias! выходas y nos vemos en nuevo 영상. ¡No os vistas no les pillen que pasa con ele! ¡No os vistes estudlan野! ¡Hasta, hemos traído el sang methodology y nos han comenzó ratificó! ¡No, no, no! Recreando a Tyne y Winis Lo que sucede después es que Win se acerca a la plaza Digamos, donde estaban todos sus fans Y es ahí cuando le llevan Un pequeño pastelito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero el momento nostálgico pasa cuando él trata de dar las gracias y literalmente Win quería llorar, yo tuve la oportunidad de ver ese momento en vivo y a mi el corazón se me estrujo porque ver a Win queriendo llorar es una de las sensaciones, ay no, solamente lo quiero meter en una cajita y protegerlo Winis. Sin embargo Winis, las fans tuvieron un detalle muy hermoso y es que cuando Win ya no podía gesticular palabras, es que estaba muy sorprendido, muy impresionado. Las fans comenzaron a cantar That Person Must Be You, la canción de Bebe Win. Los peones. A la persona, las profesores en la música. Los peones. Los peones. Los peones. Los peones. ¡Uy! ¡Quién! ¡Rapin! 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 ¡Rap ¿Dale? ¡Cállate! ¿Dale? ¿Dale? ¡Dale! ¡Dale! ¡Gracias! 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 Una foto con todas las afortunadas, Snowball Power se despide porque creo que su agenda es apretada, nosotros ya sabemos. ¡Gracias! 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 Pero este momento hermoso creo que va a quedar en nuestros corazones y memorias porque fue un momento muy emotivo y Win es una cosita hermosa, es un bebé. Y la verdad Winis es que qué afortunadas son las fans de poderlo ver aunque sea de lejos. Pero bueno Winis merecido se lo tiene Win porque todo el amor que nos ha dado el cariño la verdad es que es poco lo que nosotros le damos a comparación de todo lo que él nos da. Pero bueno Winis espero que les haya gustado este video, no olviden suscribirse a mi canal, subo contenido de L. Chidori y también de los actores, me he fijado que subo más contenido de Shipeo y de actores, así que nos vemos en otro video.